¿Por qué te opones vida mía a lo que viste tu alma? ¿Por qué me llegas ese amor como un letrame salada? ¿Por qué si sabes que soy yo, tú dame el sentimiento? ¿Por qué le haces caso al temor o le temes a mi beso? Entonces no te pongas a grabar con cosas Que en otro bar estuve dando serenata No te preocupes si no bebo y no te hablo No te ilusiones si no me prometes nada No te preocupes si no bebo y no te hablo No te ilusiones si no me prometes nada Después no me haces a tus amigas a buscarme Después no digas de que estás enamorada Después no me haces a tus amigas a buscarme Después no digas de que estás enamorada Y a pensar ¿Por qué sabes que te estoy sincero? ¿Por qué sabes que te tengo ganas? No me haces esperarte fin Ahí Pero cuando te tenga abrazada Vas a pagar todo fin sufrir Pero cuando te tenga abrazada Vas a pagar todo fin sufrir Pero es mejor que no tenga nada A esperar algo que yo hago ¡Ve! 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 Sí, señor! Compadre Milso Coronel Agradecido con usted hermano Agradecido con usted Vamos compañero Cuando el día que me dijiste Que yo estaba bueno Tú fuiste quien echó la flor Debí ser yo primero Las cosas tienen su color Y así me encuentro ciego Y así se grande es el amor Ese que por ti siento No se salen de todos tus atributos Y por eso me muero por estar contigo Pero bastante mujer hay que irte junto Para estar rodando un poquito de cariño Pero bastante mujer hay que irte junto Para estar rodando un poquito de cariño Mira que después me voy a llenar de orgullo Y por ninguna razón vas a estar contigo Mira que después me voy a llenar de orgullo Y por ninguna razón vas a estar contigo Y ya sabes que me estoy sincero De que sabes que te tengo nada Muchos esperan sin ti Pero cuando te tengo nada Vas a pagar todo mi suspir Pero cuando te tengo abrazada Vas a pagar todo mi suspir Pero es mejor que no tenga nada A esperar algo que no ha de venir Pero cuando te tengo abrazada Vas a pagar todo mi suspir Pero cuando te tengo abrazada Pero cuando te tengo abrazada Vas a pagar todo mi suspir Pero es mejor que no tenga nada A esperar algo que no ha de venir Muchas gracias No te tengo abrazada No te tengo abrazada Gracias por ver el video.